Voy a cantar un corrido Un 17 de marzo, como lo voy a olvidar La muerte andaba en palo alto, se lo venía a llevar Le madrugaron al mono, eso no se ha de dudar El mono muy malherido, casi para agonizar Logró sacar su pistola, y al otro pudo matar El mono era un gran amigo, que nadie podrá olvidar Él se paseaba con todos, amigo a carta cabal Y viendo siempre al mariachi, la tragedia de Bernal No se sabe con certeza, como ocurrieron los hechos Se llevó uno por delante, y él se murió satisfecho Les he contado señores, con respeto y con orgullo El mono pasó a la historia, respetémosle lo suyo Gritando todos reunidos, que viva el mono querido El mono era un gran amigo, que nadie podrá olvidar Él se paseaba con todos, amigo a carta cabal Y viendo siempre al mariachi, la tragedia de Bernal ¡Gracias!